Recuerdos, sensaciones Que llenan el espacio Tan solo son momentos Que no fueron borrados Todos los impactos Se clavan en mi espalda Marcando cada gesto Guardamos los secretos En sitios tan profundos Para que no dolieran Y siempre se me escapan Golpean en mi pecho Pero sigo adelante En cada intento Y a pesar de todo Ya no me arrepiento Y todos estos años Han cambiado nuestra forma De entender Y aquello en lo que creo Cada movimiento Se detiene Y luego deja de existir No puedo evitar Echar de menos Y echarás en falta Todos los silencios Cuando imaginabas Un nuevo comienzo Y todos estos años Han cambiado nuestra forma De entender Y a pesar de todo Es una gran caída Y o menos Y es una gran caída Ya no me arrepiento No puedo evitar Echar de menos Todos los recuerdos cicatrizan y se quedan en la piel Forman parte de mi cuerpo Paso tanto tiempo demostrándonos que soy fiel a lo que soy Aunque esto vaya cambiado ¡Suscríbete al canal!